Se habla de, por ejemplo, que es obligatoria y no es así. Se habla que es muy rígida, hubo mucha rigidez por parte del gobierno en la implementación de la misma y yo ahora en este momento no recuerdo, pero hubo una cantidad importante de prórrogas en su aplicación cuando lo solicitaron comerciantes, estaciones de servicios, etc. Así que no hubo ningún tipo de inflexibilidad por parte del gobierno al respecto. Escucharemos todas las propuestas que pueda haber y bueno, en este momento... Pero hay un llamado a una consulta popular. Hay un llamado a una consulta popular, exactamente. Y cada cual sabrá si firma o no para poder ir a un referéndum en las próximas elecciones. El hecho de sacar de circulación el dinero cuando había asaltos a las estaciones de servicio, a los comercios para ser rapiñados, para ser robados, mucha gente pidió que se transitara el camino de buscar a través del dinero electrónico, el dinero de plástico, la sustitución del dinero en efectivo. Esta ley permite también que mucha de la evasión impositiva que había y que aún existe pueda ser combatida y disminuida. Y puede ser también que en este posicionamiento, además de posiciones totalmente honestas, pensadas, que no critico, pero también puede haber atrás una intencionalidad de algunos actores que no les sirve que haya un contralor estricto del cumplimiento que todos los ciudadanos tenemos en cuanto a pagar nuestras obligaciones impositivas. ¿Usted tiene definido si va a firmar para el plebiscito? No, no voy a firmar, porque estoy convencido que es una buena ley.